La noche no dormí, lo puedo jurar No veo sentido, luces apagar Si tú no estás descansando en mis hombros El dolor crece y yo no quiero acrecentarme Lo que todo ya quedó atrás Sentir mutuo enterrado está Esta fiesta terminó sin saberlo Y es verdad de que te necesito Quemando fotos Ya aprendí a dejarte ir Solía llorar Alguien que está en otra piel Escuche que eres feliz sin mí Espero que sea verdad Me mata un poco, está bien Porque moriría por ti Sabes que moriría por ti Espero que recibas lo que necesitas Espero que recibas lo que necesitas Ven, desde un árbol el bosque La única vez que hablé Fue cuando te soñé Quemando fotos Ya aprendí a dejarte ir Solía llorar Solía llorar Alguien que está en otra piel Escuche que eres feliz sin mí Espero que sea verdad Me mata un poco, está bien Porque moriría por ti Sabes que moriría por ti Sabes que moriría por ti No, la única vez que te rompca Ya aprendí a dejar lo agradecer Me mata un poco, está bien Noticia y te as Rossos No, suaveía por ti No, eso... Gracias por ver el video.